La intérprete de Chloe Sullivan fue detenida tras ser acusada de reclutar mujeres que eran forzadas a mantener relaciones sexuales con un líder de un supuesto grupo de autoayuda. Indicó que se sentía arrepentida y que pedía disculpas a todos los que hizo daño por su adherencia equivocada a las enseñanzas del líder de la sexta sexual. Allison Mack, recordándola como la actriz de la serie Smashville, se declaró culpable de crimen organizado en el caso de la secta, cuyos integrantes se encuentran acusados de tráfico sexual. Fue este lunes que los medios norteamericanos informaron que Allison Mack se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado y de conspiración para crimen organizado. La actriz aún tiene pendientes los cargos relacionados a tráfico sexual, urso y pasión de identidad y blanqueo de dinero. He llegado a la conclusión de que debo asumir toda mi responsabilidad sobre mi conducta y es por eso que me declaro culpable hoy, manifestó Allison Mack citada por el medio Hollywood Live. Allison Mack también pidió perdón a su familia y a todas aquellas personas que hirió por su adherencia equivocada tras las enseñanzas del líder de la secta. Según la fiscalía, la actriz de Smashville, serie que narraba la vida de Superman adolescente, recibió beneficios financieros, entre otros, del dirigente de la secta a cambio de reclutar esclavas sexuales para él. El pasado 13 de marzo, la presidenta de la secta, Nancy Salman, también se declaró culpable de conspiración por crimen organizado y de conspiración para el robo de identidad y de alteración de documentación en un caso civil contra la organización. La fiscalía pide de 33 a 41 meses de prisión al juez para Nancy Salman. Entre los crímenes de los que se les acusan están robo de identidad, extorsión, trabajos forzados, tráfico sexual, lavado de dinero, fraude y obstrucción a la justicia.